¡Suscríbete al canal! 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 Lo que acaban de ver es una representación que quisimos hacer para entender el cumplimiento de las velocidades máximas. No lo pensemos solamente en un incumplimiento de las reglas de la compañía. Pensemos que puede terminar una fatalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!